Lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Son agresiones contra el país. Nos opondremos. A ellas provengan de donde provengan, jóvenes del coro. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas provengan de donde provengan. Sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de nefanas agencias manejadas desde el extranjero. Cualquiera que sea su signo ideológico. ¡Llega! 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 ¡Lle